La joven mexicana ha cautivado a sus fanáticos con su belleza natural y sus muchas pecas. Natalia Tellez. Foto, captura de Instagram de Natalia Tellez. Con Natalia Tellez sus fans están, en las buenas y en las malas, y es que así se llama la película que ahora promociona. Y en la cinta le dará a vida a una organizadora de bodas, que más allá del cliché del romance es una mujer un tanto amargada. Pero ahora que Tellez ha ganado notoriedad en la televisión y ahora en el cine, son muchos los que están fascinados con su personalidad y belleza. La cual además de ser natural es arrebatadora, porque las pecas se han puesto de moda, ya sea por Meghan Markle o la tendencia del maquillaje natural. La mexicana se ha robado las miradas de muchos y desde su desnudo a principios de 2019 muchos están obsesionados con su imagen y belleza física. De ahí que una falda con transparencias levante muchos suspiros entre sus enamorados virtuales. Hace unos días atrás sus fanáticos también explotaron al verla lucir unos entallados leggings y un top que puso en manifiesto su belleza física. Meghan Markle quiere que su hijo nazca en Estados Unidos y estallan los problemas con Harry y la familia real británica video. Anuela A y su bebecita, Karol G, se comprometen y se van a casar el bikinazo de... ¡Suscríbete al canal!